Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mi te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor De todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar la ilusión Y a Castilla Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja las reliquias de un pasado Si tú lo has conseguido Dímelo Que nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor Y que te vaya Vamos a cantarte bien fuerte Como dice Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Si te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo Vivir sin tu amor Si te envidio por tener otra ilusión Si acaso no conseguiste Por favor ven dímelo Explíquelo Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes otro amor Que te aproveche, disfrútalo Dile, dile Dile, dile 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 Zabelo ¡Vamos! 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 Así te envidió por tener otra ilusión Porque a mí me gustaría cambiar también de ilusión Así te envidió por tener otra ilusión Ay, yo sé que se va a gozar tanto como goce Casi te envidió por tener otra ilusión Bueno, yo quiero que tú vengas conmigo, cariño Vente para acá para darte mi calor Así te envidió por tener otra ilusión Ay, yo sé que se va a gozar tanto como goce Así te envidió por tener otra ilusión Así te envidió por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!